Les decía que además del costo del curso de los insumos, estamos considerando y comprometiendo a que el gobernador en día que les entregue su constancia, que los acredite a ustedes como personas capaces en ese oficio, también les vamos a entregar un kit de trabajo para poder motivarlas y motivarlos a que se dediquen de manera directa e inmediata a esa actividad que ustedes van a aprender. Por eso se llama Mujeres y Hombres de 10, porque depende mucho de ustedes, depende mucho del entusiasmo, del compromiso, de la participación.